Oye, mira, no te queremos ni dejar terminar, pero es que tenemos muchas preguntas. Mira, las buenas, me encantó que fueras cocinero, que fueras conciliador, que fueras canijo, que fueras estratega. Las que yo te pregunto aquí, el hablar lo que hablaste de Ivonne Montero era parte de la estrategia, te arrepientes de haberlo hecho. El hablar lo que hablaste de Nacho Casano también te arrepientes. ¿Te arrepientes también de haber mostrado tu molestia porque ganó Ivonne? ¿Pregunto? No, por supuesto que no. Yo no me arrepiento absolutamente de nada. ¿Y cómo me voy a arrepentir de enojarme, de no ganar después de estar 100 días encerrado? Por supuesto que uno se enoja. Son los sentimientos reales, ¿no? No tiene nada de malo. Y de eso a no ser caballero, bueno, tampoco lo iba a sacar en hombros, ¿no? Si estuvimos compitiendo uno contra otro, no pasa nada. Caballeros hoy lo vieron 100 días toda la gente. No tengo nada que esconder y nada que arrepentirme. Yo estoy muy contento del trabajo que hice, orgulloso de los demonios que conquisté. Yo no entré a reality a dar un ejemplo porque no soy ejemplo de nadie, definitivamente. Tengo una cola más larga que todos que me pisen. Así que si la gente me aceptó y me amó y me regresó tantas veces por ser yo y logré llegar al final, aún siendo un campeón sin corona, por ser exactamente con todos mis errores y no por victimizarme, ni hablar, que se sufrieran por mí, ni nada de eso. Entonces, yo estoy muy contento, la verdad. Me siento muy realizado. Que en realidad me conozcan a mí por el villano que soy de travieso, ¿no? Pero en realidad en mi vida, pues bueno, por algo somos buenos amigos, el Gus y yo, ¿no? Porque tenemos un buen corazón, aunque no lo crean. El Cervoni, yo la verdad siempre lo he dicho, lo quiero mucho a Cervoni. Es un buen tipo, es un buen amigo, es un tipo solidario y aparte es muy chistoso. Oye, amigo, también me dicen que con este cuate, con Casano, estuviste enfrentado todo el tiempo, ¿es cierto? Estuve, ¿qué, perdón? Enfrentado, que se caían muy mal Casano y tú. Pues mira, así como mal, no, ¿eh? O sea, él pensó que éramos enemigos, pero definitivamente para mí, pues tendría que ser alguien muy importante para que lograra ser mi enemigo, ¿no? Claro. Definitivamente, simplemente fue contrincante, no un enemigo. Fue un juego. Había una pugna muy fuerte definitivamente entre él y yo. Creo que para mi gusto y mi opinión fuimos los que lideramos la casa, los que llevamos el juego. Y pues al final la gente votó por, al parecer, una diferencia abismal, ¿no? De preferirme a mí. Así que me va muy bien. Pero a mí se me hace una persona muy inteligente. Tiene sus errores como cualquier otro, pero definitivamente no tengo nada en contra de él. Al contrario, nos divertíamos de vez en cuando con ese humor negro que nos califica a los dos. Claro, Salvador. Sin embargo, tú fuiste muy estratega también y creo que vuelvo a lo mismo. Fuiste coherente con quien querías mostrar y no caíste en estos juegos, a mi parecer, ridículos, cuando después de ochenta y tantos días, noventa y tantos días, surge el amor entre Nacho Casano y Daniela, quien Daniela, una semana antes, cuando tú la invitaste al penthouse ese que tenían, se te lanzó, pero con todo, y ella quería todas las canicas contigo. Entonces, ¿es ridículo esas acciones para querer ganar cuadro o querer posicionarse con la gente? Estoy totalmente de acuerdo con lo que diste. Yo creo que es... Pues ahora sí que tratar de agarrarse un salvavidas, ¿no?, para rescatarse. Pero, pues, bueno, nunca debemos de subestimar al público hermoso que nos sigue. Nunca debemos de dudar de la inteligencia, subestimarla tanto de los competidores como del público, ¿no?, porque es muy estúpido e incongruente, ¿no?, tratar de hacer eso cuando esta niña, pues, bueno. Ahora sí que las imágenes hablan más que mil palabras, por eso amo este proyecto, porque todo está grabado, como decíamos ahí, nos burlábamos. Entonces, no hay nada que esconder, no hay nada que debatir, no hay nada que suponer, y más ahora que estamos afuera, cuando en realidad podemos ver todas las cosas que dijeron. Yo, por el caballero que soy, no quise alardear ni decirle nada en la cara a él, ¿no?, de todo lo que ha pasado con esta mujer, como me quiso comer mis carnitas. ¡Ay, Dios! Lo vivo, lo vivo. Definitivamente, pues, no, yo le dije, estoy soltero, pero no estoy libre ni disponible, ¿no? Me encantas como amiga, pero nunca te he visto como una mujer de esa manera, y, pues, hay que respetarme, ¿no?, y cuando un hombre dice, no, también es no, y creo que no lo entendió. Hay muchas imágenes de mí correteándome por el cuarto, lo cual me parece muy gracioso. Nunca se hubieran imaginado, picaflor que tantos años fui siendo correteado por una mujer, así que me da mucha risa, pero estoy muy contento de estar madurando y estar encontrando esta nueva versión corregida y aumentada de Salvador Cervoni. Oye, querido Cervoni, de verdad que sí, me encanta el personaje y la persona que tú eres con las cámaras, me parece que fuiste congruente, pero tengo que insistirte con esto. Ivón Montero no tiene la mejor imagen o concepto de ti, no lo dijo ayer. ¿Qué opinas al respecto? Pues, la verdad, no he puesto atención a lo que haya dicho mi querida Ivón, el mejor concepto o peor, pero, pues, la verdad es que no hay mucho que hacer, ¿no?, al contrario, debería estar agradecida por este proyecto que pudimos compartir. Yo, la verdad, cuando tuve una relación con ella hace ocho años, pues, bueno, hicimos todo lo posible para apoyarla, como lo mencionó en la casa, como platicó las historias, que apoyas una hermosa, y, pues, al final fue muy complicado para ella, ¿no?, porque nuestra querida Ivón se quedaba, la llamamos la reina escarabajo, ¿no?, porque nada más andaba como zombie recogiendo escarabajos desde hace un mes, que el objetivo de este juego es romper psicológicamente, ¿no?, a nosotros, a cada uno de los competidores, y, pues, todos los, la mayoría de los personajes se fueron rompiendo psicológicamente, ¿no?, inclusive Ivón, yo, para mí, ella, pues, digamos que había perdido, le habían roto esto hace como un mes, que, pues, bueno, se dedicó a aislarse de todos los demás, a caminar y estar muy tranquila, y, pues, yo creo que las únicas dos personas que le hablábamos y le apoyábamos éramos Tony y yo, entonces, si ella tiene otra perspectiva diferente, pues, pues, se vale, no pasa nada, ¿no?, al final de la historia es bien bonito salir y ver cómo está un rey sin corona, que yo no sabía a qué se referían eso, lo había escuchado muchas veces, pero al ver a la gente aclamada, al ver un punto de diferencia, un porcentaje, y al ver todos los comentarios de que para la gente me llevé el reality, gané el reality, y conocieron en realidad a su villano favorito, el gran corazón que tengo, pues, yo estoy más que feliz y agradecido, porque yo creo que eso habla más que cualquier suposición, un comentario u opinión incongruente de nosotros mismos, porque siempre cuando estamos enojados, contentos, pues, podemos opinar de distinta manera, ¿no?, pero la gente es la que habla y la gente ha dicho que soy un ganador y me llevo yo eso. Cervoni, te mando un cariñoso abrazo, brother, cuídate mucho la próxima vez, espero haya alguna bebida gaseosa entre tú y yo para que les quede platicando. Feliz de la vida, les mando un beso en el corazón a los tres, espero verte pronto, Gus, saludos, este gran programa y saben que cuentan conmigo por siempre. ¡A luchen! ¡A luchen! ¡Hasta luego, Cervoni!